Cuando veis el arte dentro de lo que es el baloncesto, ¿lo veis como algo figurativo o algo que es bonito? ¿O lo veis ya como parte de esa cultura que está dentro? Hombre, a día de hoy es como parte de la cultura. Es muy raro que tú vayas a una pista callejera y no haya un graffiti o no se esté escuchando rap o no sé, eso ahora como que ya parece normal. Sí que es cierto que cuando empezó el streetball en España, pues hace 20, 25, 30 años, no era tan habitual. Ahora queda muy bonito y hay graffitis en todos lados, pero antes a lo mejor, no sé, el graffiti a lo mejor se podían pensar que era más vandalismo, que no estaba bien visto y ahora vas a una pista en Nueva York, ves graffitis y dices, ¡buah, qué pasada! Entonces creo que ya es parte de la cultura, nos ha llevado un periodo de tiempo, pero ahora sí que tanto la música rap como el graffiti, el baloncesto en la calle, las pistas callejeras, pues es un poco toda una cultura, no es solo ir a jugar e intentar meter la pelota por el aro, hay muchas más cosas alrededor que supongo lo que crea toda esta cultura en esta política. ¡Gracias!